hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo adornado de pared este hermoso nogal japonés fácil de hacer muy económico y te aviso que ya tengo redes sociales facebook e instagram en la cajita de descripción te dejo el link te invito para que te quedes a ver cómo se hace está muy bonita y decorativa manualidad vamos a usar de este micro cartón miren es bastante resistente y tiene la misma resistencia lo que es un cartón grueso pero le llamamos micro cartón porque tiene más chiquita del corrugado de acá bien de eso vamos a utilizar para hacer las dos piezas vamos a hacer un círculo así de 40 de radio así vamos a hacer dos aritos y lo vamos a pegar con goma o cole escolar resistol ahora vamos a hacer lo que es el arbolito y este fiorita la vamos a poner también un cartón así como este corrugado vamos a utilizar de este alambre galvanizado que tenga así resistencia al tacto al movimiento y vamos a pegarlo con silicona vamos a cortar alambres de 8 9 y 10 centímetros lo vamos a recortar y vamos a ir pegando un alambre por cada hojita en todo nuestro arbolito una vez pegaditas ya todas nuestras pesitas todo el pedacito de alambre vamos a hacer relieve con la silicona vamos a echarle en todo lo que es el tronquito en el cartón el relieve con silicona así protege y se hace más fuerte nuestro trabajo ah ah con un pedacito de alambre aproximadamente son 8 centímetros vamos a doblarlo y vamos a pegar para sujetar nuestro nuestro cuadro nuestro trabajito a la pared ah 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 el arbolito con una ramita que sobresalga un poquito hacia acá he estado haciéndole lo que son unas ondas como si fuera la tierra vamos a pegarlo y también hacemos ondas en esta partecita de acá del árbol pegamos el árbol ahora lo vamos a pintar con pintura en spray color negro vamos a utilizar cajas cajas así de este cartón ya saben acá con brillito y acá de este como le llaman cartulina duplex bien este es bastante resistente las cajitas para nuestro trabajito para parte de nuestro trabajo bien así como éstas vamos a utilizar la caja el ángulo aquí la parte aquí de la esquina para poder hacer nuestra flor con más precisión bien vamos a hacer más o menos la parte baja así redondita usando el ángulo bien y aquí vamos a redondear en forma de olita para darle la forma a la hojita vamos a utilizar un poco de silicona y le vamos a echar en toda la parte del abanico en forma de zig zag y algunos pedacitos acá como que le da textura a la hojita bien aquí ya tenemos toda nuestra bonita manualidad ya pintado de negro ya está completamente se quito ahora miren esto tenemos que dejarlo secar bien bien para que luego no pierda el brillito que tiene que quedado precioso y ya tenemos pintado con pintura en spray color dorado nuestras hojitas lo pegamos aquí y en el reverso lo podemos reforzar con pedacitos de cartón le echamos un poquito de silicona y volvemos a presionar aquí en lo que son las ramitas bien amigos allá tenemos pegadita todas las hojitas alrededor de nuestro bonito árbol ahí está si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal no te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales en la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción manualidades y dania pues si quieres ver algún otro tutorial tan bonito fácil de hacer y elegante como éste no te olvides que tengo redes sociales nos vemos hasta el próximo tutorial bye